Hola, somos Milpa y los quiero invitar al curso que realizaremos este 30-31 de marzo en Reñaca, donde aprenderemos los cuidados y manejos de la huerta en invierno. Además, en este curso aprenderemos sobre el bosque esclerófilo, nuestro ecosistema nativo, su delicada situación, su importancia a nivel mundial y acciones que podemos tomar para protegerlo y regenerarlo. Aprovecha los descuentos que tenemos si te inscribes hasta hoy 15 de marzo y también tenemos descuentos especiales para estudiantes, tercera edad y vecinos del sector. Conviértete en un agente de cambio. ¡Te esperamos!